Música Uy, que saberte Que cosa y amor Dono, me vedete Siolo en el cor Dono, me vedete Siolo en el cor Que lo que aprobó Y ririó Del pervenudo Camino al sol Siento Un afecto Bien Que lo que Siento Que lo que Que lo que Siento Que lo que Que lo que Quiero no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.